Rosaura a las 10. Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Penúltimo capítulo. Extracto de la declaración espontánea y según la propia declarante, confidencial de la señorita Eufrasia Morales. Antes que nada, la señorita Eufrasia se hace un deber en dejar en claro que sus juicios personales respecto a Camilo Canegato, la difunta Rosaura, la señora Milagros, las tres hijas de la señora Milagros, el señor David Regel, el señor Júpiter Coreti, el señor Hernández, el señor Gaviña, la humanidad, son francamente desfavorables. Por no decir, absolutamente condenatorios. Pero la señorita Eufrasia se apresura a asegurar que el objeto de su declaración no es ocuparse de dichas personas, vivas o muertas. Ya los señores policías sabrán con qué bueyes harán en desgraciado asunto. Si, después de largo examen de conciencia, la señorita Eufrasia se ha decidido a romper el impenetrable silencio que había jurado guardar en medio del escándalo que envuelve a la madrileña y a cuantos viven en ella, se debe a su generoso deseo de reparar un olvido injusto y quizá perjudicial. La señorita Eufrasia estima que en los sucesos que culminaron en la ominosa muerte de Rosaura, que el tierno idilio del señor Camilo Canegato y Rosaura ocultaba algo nefasto, la señorita Eufrasia lo sabía desde hace tiempo. La señorita Eufrasia va a explicar cómo y por qué lo sabía. La señorita Eufrasia tiene una amiga. En rigor, el término amiga es excesivo. Se trata de una colega con quien se encuentra todos los meses en el banco donde ambas cobran su jubilación. A lo sumo, alguna vez en verano han ido a tomar juntas un refresco. Cierto día, esta señorita confió a la señorita Eufrasia sus deseos de que un pintor le hiciese un retrato al natural, como ella decía. La señorita Eufrasia le recomendó al señor Camilo Canegato, claro que sin descubrirle que era un conocido con huésped suyo, a fin de que la otra, que dice que vivir en la calle Santa Fe, no se enterase de que la señorita Eufrasia se domicilia en una modesta casa de pensión del barrio del Once. Al mes siguiente, la señorita Eufrasia le preguntó a su colega cómo le había ido con el señor Camilo Canegato. La colega le contestó que malísimamente, porque el tal pintor Sete, según él mismo le había confesado, no hacía retratos al natural, sino pintados sobre fotografías previamente ampliadas, engaño al que ella no quiso, por cierto, prestarse. Porque ella buscaba un verdadero pintor que no sólo perpetuase en el lienzo sus hermosas facciones, sino que también supiese hermosearlas un poquitito más, por lo menos un poco más que lo que puede hacer una fotografía, que el señor Canegato, en cambio, pretendía tomar como base de sus horribles cuadros. Con este antecedente, la señorita Eufrasia nunca pudo explicarse cómo el señor Canegato afirmaba, lo más horondo, que Rosaura había posado para él. Que así ambos se habían conocido, tratado, intimado y finalmente enamorado. Y que el retrato de Rosaura que trajo a la madrileña era, como dice la señorita Eufrasia, un potré andré modelé vivante. El señor Canegato había mentido. De ahí que la señorita Eufrasia, desde un primer momento, oliese cierto tufo sospechoso en el tierno idilio del señor Camilo Canegato y Rosaura. La señorita Eufrasia decía que en los sucesos que culminaron con la ominosa muerte de Rosaura, actuó un personaje hasta ahora escondido, como quien dice, entre bastidores. Y que es necesario y conveniente hacer que salga escena. Porque ese personaje guarda, o en fin, es posible que guarde, un objeto y que este objeto sea de capital importancia para el buen éxito de la investigación que realizan tan brillantemente los señores policías. La señorita Eufrasia entiende referirse a la mucama de la madrileña. La mucama de la madrileña es una moza provinciana de alrededor de 40 años, cifra que, en la matemática propia de la señorita Eufrasia, reserva para las edades ajenas, equivale aproximadamente al 30 petagórico. Coja del pie izquierdo, un poco sorda y, sin duda, a consecuencia de lo mismo, muy callada. Esto es, no habla sino cuando se le interroga y, todavía, lo hace mediante estrictos y, a veces, insuficientes monosílabos. Su rostro, dice la señorita Eufrasia, tiene la expresividad de una piedra sin tallar. Va y viene por las habitaciones como una mole, como un robot, como un gran animal al que guiase únicamente el hábito o el instinto de pasar un plumero por los muebles y servir los platos en la mesa. Su presencia está asignada, en la exquisita sensibilidad de la señora Eufrasia, por el intolerable chirrido que produce la bota ortopédica de su pie deforme y por el vaho empireumático que exhala, como un carbón impuro, su cuerpo eternamente sudoroso. Se llama Elsa, trabaja en la madrileña desde hace varios años. A lo largo de esos años, Elsa ha amado a Camilo Canegato con veneración, fanatismo, tozudez y, si la expresión le es permitida a la señorita Eufrasia, absoluto anonimato. Diversas circunstancias, circunstancias de edad, de trato, de ignorancia, de soledad, de introversión, coadyuvaron para que se despertase en la pobre muchacha su peregrino sentimiento. Nadie reparó en ello, salvo la señorita Eufrasia. El amor de Elsa no se expresó sino a través de las únicas manifestaciones asequibles a una extraña y solitaria criatura de su especie. En la amorosa delectación con que limpiaba y arreglaba el cuarto de Camilo y en la generosidad con que, en la mesa, servía los platos a él destinados, con grave perjuicio para los platos de los demás huéspedes, particularmente para los de la señorita Eufrasia. Ambas muestras de predilección no pasaron inadvertidas a los ojos y al estómago de la señorita Eufrasia. Cuando se supo o se sospechó que él andaba en amores, las dos muestras de predilección desaparecieron instantáneamente. A la delectación amorosa le sucedió una ostensible y vengativa negligencia y a la generosidad distribuida una cicatería de carcelero. Incluso la señorita Eufrasia recuerda que cuando llegó a aquella carta de Rosaura sin el nombre del destinatario y el tierno idilio se hizo público, Elsa, a la noche, durante la cena, derramó a propósito un poco de sopa hirviente sobre Camilo. Los otros creyeron en un percance fortuito, pero la señorita Eufrasia vio el brazo de Némesis, que inclinaba la sopera sobre el pecho del ingrato. La mísera se volvió aún más callada y hasta puede decirse que se cayó del todo, porque incluso los monosílabos holofrásticos que componían su lenguaje fueron suplantados por una mímica no pocas veces ambigua e intraducible, cuando no por un perfecto motismo que, en cualquier otra persona, hubiera llamado la atención o parecido insultante. El timbre de su voz fue olvidado. Toda ella, al parecer, fue olvidada, y de este olvido viene a rescatarla la señorita Eufrasia. Desde que Rosaura se sumó, como quien dice de facto, a la población estable de la madrileña, Elsa transformóse en la espía constante y silenciosa de todos sus movimientos. Nadie reparó en ello, salvo la señorita Eufrasia. Maniobrando sagaz, disimulada y, en cierto modo, fácilmente al amparo de la indiferencia general, vigilaba a los ademanes, las sonrisas, las miradas, las idas y venidas de la intrusa. Ay, pero como dice la señorita Eufrasia, ay, que podía sacar el limpio aquella pobre. Si era como vigilar a alguien que está a 300 metros de distancia, se puede advertir un movimiento del cuerpo y nada más, pero los sentimientos, los pensamientos, las intenciones, ¿quién ha de descubrirlos desde tan lejos? Si hasta a la señorita Eufrasia, que a pesar de su miopía tiene ojos de saorí para esa clase de vigilancias, le resultó imposible. Su rostro seguía empávedo, a lo que se negó obstinadamente fue a limpiar la habitación de la rival. La señora Milagro, según dijo, no sabía que le pasaba a aquella coitada. La señorita Eufrasia sí lo sabía. La tarde en que se suscitó aquel terrible, extraño y vergonzoso incidente entre Camilo Canegato y David Reguel en la propia habitación de Rosaura, que fue terrible, que fue extraño, que fue vergonzoso, la señorita Eufrasia lo sabe mejor que nadie. La señorita Eufrasia va a explicar cómo lo sabe. Aquella tarde, la señorita Eufrasia encontrábase en su cuarto, tejiendo junto a la ventana. La ventana del cuarto de la señorita Eufrasia no tiene cortinas, pero tiene vidrios cubiertos con papel inglés. En este papel, la señorita Eufrasia ha practicado, con el propósito de dar más luz a la habitación, varios pequeños y artísticos agujeros. La señorita Eufrasia se aburría. El silencio en que estaba sumida la casa la enervaba. A ratos veía amarilla la lana violeta que a tejía, o se le borraban las puntas de las agujas esgrimistas. De pronto, algo se oscureció, y se movió afuera, en el patio, al sol. La señorita Eufrasia acercó un ojo a uno de los agujeros del papel inglés, y miró. Por una asociación mecánica de sensaciones, le pareció percibir el olor a ceborrea que despide el cuero cabelludo del señor Camilo Canegato. La señorita Eufrasia dejó de tejer. Al cabo de un minuto, la señorita Eufrasia, que tiene oído de tísico, oyó que la puerta del cuarto contigo al suyo, y que es el que ocupaba entonces Rosaura, se abría y se cerraba. La señorita Eufrasia sintió un repentino cansancio y se acostó. La cama de la señorita Eufrasia está colocada junto a la pared que separa su habitación de la que fue de Rosaura. Al acostarse, la señorita Eufrasia no pudo evitar que su cabeza rozase dicha pared. En un primer momento, no oyó nada. Después alcanzó a percibir las voces de dos personas que conversaban quedamente en el cuarto de al lado. Aunque asordinadas, aplastadas, bastardeadas, las voces fueron reconocidas por la señorita Eufrasia como pertenecientes a Rosaura y Camilo. A ver si estos, con su charla, no me dejan dormir, pensó la señorita Eufrasia con fastidio. Durante un rato, la señorita Eufrasia no escuchó, sino como un jadeo, un jadeo doble, intermitente, agitado, fuertemente respirado. Más que una conversación, parece una disputa, pensó la señorita Eufrasia. El murmullo creció apenas. La señorita Eufrasia comenzó a oír aes, oes, eeses, sonidos articulados provenientes de palabras, sonidos que marcaban como un cardiograma, cadencias, inflexiones, arrebatos, los altibajos de un diálogo. Pero la señorita Eufrasia no entendía ni una sola palabra. Ahora, parecía como si aquellos sonidos, al atravesar el muro, perdieran un pequeño elemento sonoro, una mínima vibración que resultaba suficiente, sin embargo, para volverlos ininteligibles. La señorita Eufrasia se decía que le faltaba muy poco. Que quizá con un poco más de silencio o incrustando algo más la cara en la pared, sería bastante, pero no, no lo era. Y esa distancia miserable, que no terminaba de franquear, ¡ay! la desesperaba. Por momentos, hasta dejaba de respirar. Pero entonces se le despertaba en el fondo de los oídos un zumbido de caracola persistente, odioso, enloquecedor, que parecía agrandarse como un mugido de bestia furiosa y que no la dejaba escuchar nada. De pronto, Rosaura levantó imperceptiblemente la voz. Para la señorita Eufrasia fue suficiente. La señorita Eufrasia oyó palabras, palabras sueltas, pero complejas, palabras cargadas de sentido, antiguas, reconocibles, familiares, propicias, triunfales. Oyó, mi, sabelo, nunca, ¿por qué? Luego, dos frases en tiras. Tendrías que estarme agradecido. Después de todo, te hice quedar bien. A la niña se le ha desatado la lengua, pensó la señorita Eufrasia. Camilo contestaba algo, pero el maldito, o hablaba muy bajo, o estaba más alejado que Rosaura, porque la señorita Eufrasia no escuchó sino el jadeo de antes. Y otra vez Rosaura, si me voy, ¿qué van a pensar aquí? Si me voy, si me voy, ¿qué significa esto? La señorita Eufrasia se sintió emocionada. Toda la sangre debió de írsela al corazón, porque el rumor de las caracolas auriculares cesó bruscamente. Lo que, en el silencio perfecto que entonces se hizo, oyó la señorita Eufrasia, es cosa que aún hoy no sabe si fue un engaño de sus sentidos, adormilados por el sueño, o si lo escuchó realmente. La señorita Eufrasia se alimenta a transcribir el horroroso, el increíble, el imposible diálogo. Rosaura farfullaba. Para que me vayas, vas a tener que darme todo lo que tenés en el banco. Ni por un peso menos me voy de aquí. Camilo, en un tono agónico, suplicante, demencial, entrecortado de sollozos, gemía. No, por favor, ahora mismo, ahora mismo, inventaremos, inventaremos un pretexto cualquiera, pero váyase, váyase. Y nuevamente, Rosaura, una Rosaura fantástica, colérica, desconocida. Está bien, pero antes, antes salgo, les cuento la verdad a todos, a tu linda Matilde, especialmente. Porque no vayas a creer que no sé, ay, entonces Camilo levantaba la voz, pero la levantaba, ay, Dios mío, para amascullar un insulto tan terrible que la señorita Ofrasia se niega terminantemente a repetirlo, aunque el otro lo repitió varias veces y con todas sus letras. En ese momento, como si la blasfemia de Camilo hubiera traído la cólera del cielo y de la tierra, la señorita Ofrasia oyó un estrépito espantoso, oyó gritos, clarines, tambores, fragor de derrumbamientos, oyó a David Regal que vociferaba, ¡atorrante, miserable, te voy a romper la cara! Oyó a Rosaura que lloraba ruidosamente, oyó pasos en la galería, vio varias sombras que cruzaban a la carrera frente a la ventana de su cuarto. La señorita Ofrasia se levantó de la cama, se arregló el pelo, se alizó el vestido, se miró rápidamente en un espejo, comprobó que su mejilla derecha estaba roja, se frotó vigorosamente la otra mejilla, abrió la puerta y salió. Todo el mundo corría hacia la habitación de Rosaura. La señorita Ofrasia, encandilada, aturdida, arrancada de la siesta, preguntó ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y corrió junto a los demás. La señorita Ofrasia decía que en la tarde en que se suscitó aquel incidente, Elsa acudió también al cuarto de Rosaura y presenció sin un estremecimiento en la piedra del rostro cómo Rosaura lloraba, cómo la señora Milagros interrogaba a los protagonistas del episodio, cómo Camilo Canegato se iba sin decir palabras y David Regal ensayaba una explicación que no explicaba nada y que nadie exceptó. La señorita Ofrasia creyó como la señora Milagros decía señores, señores, aquí no ha pasado nada, así que vuelvan a sus cuartos y se llevaba a Rosaura hasta el comedor para hacerle tomar una copa. La interesante reunión quedó disuelta. Los huéspedes en vistas de que no había para más se fueron metiendo en sus respectivas habitaciones salvo David Regal que rojo como un gallo que riña se paseaba por el patio hablando solo y haciendo ademanes. Pero Elsa no había vuelto al altillo de los fondos donde duerme cuando la señorita Ofrasia se introdujo en su cuarto alcanzó a verla merodeando por la galería cerca de la habitación de Rosaura. La señorita Ofrasia esperó un minuto dos minutos tres minutos la sombra renqueante no pasaba frente a los agujeros del papel inglés entonces la señorita Ofrasia no esperó más tomó una estera del suelo y salió a sacudirla en la galería no había nadie pero la puerta del cuarto del cuarto de Rosaura estaba entreabierta la señorita Ofrasia se volvió de espaldas y se puso a sacudir prolejamente la estera a los pocos instantes la puerta entreabierta se abría del todo y Elsa salía sigilosamente del cuarto de la rival la señorita Ofrasia seguía de espaldas y sacudiendo la esterilla el intolerable chirrido ortopédico y el vaho empireumático pasaron velozmente detrás de la señorita Ofrasia y se perdieron en los fondos de la galería entonces la señorita Ofrasia dejó de fijar la vista en el borde de uno de los cristales de sus lentes que pueden servir de espejo retrovisor a quien sabe usarlos para ese fin y se introdujo nuevamente en su habitación no acababa de hacerlo cuando una sombra obliteró durante un segundo los agujeros del papel inglés al mismo tiempo la señorita Ofrasia percibió un olor a cosméticos baratos era Rosaura que volvía del comedor la señorita Ofrasia oyó que su vecina cerraba la puerta de su cuarto después la oyó que abría y cerraba cajones movía sillas revolvía muebles ¿qué pasaba ahora? ¿qué pasaba ahora? la señorita Ofrasia no sabía qué hacer sentíase como un león en la jaula no sabía si salir a sacudir otra vez la estera o acostarse y reanudar la interrumpida siesta o ponerse a admirar el paisaje a través de los agujeros del papel inglés se decidió por esto último pero el paisaje durante una hora fue tan monótono que la señorita que la señorita Ofrasia se quedó dormida en su silla la cabeza apoyada en la ventana y los brazos púdicamente cruzados sobre la falda cuando despertó eran las cinco de la tarde no obstante despertó a tiempo para presenciar el último de los extraños sucesos de aquel día y fue ver a Rosaura que enfrentaba a su novia en un rincón del patio a Rosaura que exigía a Camilo la devolución de una carta que ella había estado escribiendo en su pieza y que había desaparecido del cajón de la mesita de luz a Rosaura que decía a media luz mira que puede caer en manos de cualquiera Camilo miraba a Rosaura con ojos extraviados se sonreía con una sonrisa de idiota murmuraba no hay más cartas no hay más cartas de Rosaura Rosaura preguntaba las rompistes así había pronunciado las rompistes rompistes Camilo sin contestar se alejaba con pasos oblicuos Rosaura se encogía de hombros y se metía en su cuarto la señorita ofrasia relacionó esta escena con la que unas horas antes había visto reflejada en sus lentes y llegó a la conclusión de que quien pudo despojar a Rosaura de la carta no era Camilo como creía Rosaura sino Elsa y que lo hizo en las circunstancias anotadas aún más la señorita ofrasia ignora desde luego que decía la tal carta y a quien iba dirigida pero de lo que está segura es de que contenía o contiene si la ladrona no la destruyó revelaciones confesiones o datos de sumo interés lo deduce tanto de las palabras de Rosaura mira que puede caer en manos de cualquiera cuanto de las extrañas mutaciones que a partir de aquel famoso sábado observó en el carácter y en las costumbres de Elsa parecía dice la señorita Eufrasia parecía como sumergida en un océano de perplejidad encontrábase la menudo en un rincón la mirada vaga los brazos inertes toda ella perdida en lo que debían de ser laboriosas reflexiones su insensibilidad mineral dio paso a un topor de animal hipnotizado y su rostro humanizándose adquirió una expresión que la señorita Eufrasia conocía bien era la misma expresión que mostraban los niños cuando la señorita Eufrasia en sus tiempos de maestra les explicaba una lección difícil que ellos no comprendían movida por su profunda vocación pedagógica una mañana la señorita Eufrasia llamó a su cuarto aquella alumna en dificultades y se ofreció a ayudarla gratuitamente la alumna recuperando la facultad de oír y hablar dijo unas palabrotas que no figuraban en el léxico escolar e hizo un gesto tan obsceno que la profesora aterrada puso punto final a la lección poco tiempo después Elsa contra todo precedente pidió a su patrón un día libre el día libre le fue concedido y lo pasó no se sabe dónde la señorita Eufrasia cree que debe de haber ido a Luján porque a la mañana siguiente halló en el tacho de basura un boleto para aquella ciudad un boleto de segunda clase y con fecha del día anterior regresó muy tarde cansada y de pésimo humor la señorita Eufrasia recuerda que le pidió un limón exprimido y que aquel dechado de mucama por toda respuesta escupió en el suelo unos días más tarde dos policías efectuaban en la madrileña la visita que ya conocemos durante todo el tiempo que duró aquel mortificante registro Elsa temblaba temblaba y gemía sordamente nadie reparó en ello salvo la señorita Eufrasia la señorita Eufrasia se preguntaba si no habrá sido Elsa quien revelando el escondite de Rosaura denunciando quien sabe que atrocidades maniobrando con el contenido de la carta atrajo a los guardianes del orden ayer día de las bodas de Rosaura y Camilo en momentos en que los novios y los padrinos partían hacia el registro civil a firmar el acta anuncial y premonitoria la señorita Eufrasia sorprendió a Elsa llorando terriblemente en la cocina la señorita Eufrasia recordó un éxito anterior y se abstuvo de intervenir y con esto termina la declaración de la señorita Eufrasia la señorita Eufrasia que no ha leído a Mateo pero ha leído a Hugo dice levantando el dedo como una civila la piedra desechada por los arquitectos puede ser la clave del ángulo apremiada por las circunstancias es una manera de decir Elsa Gatica con dignidad y en silencio condujo al inspector Julián Baigorri hasta su dormitorio hasta el último cajón de una cómoda hasta un sucio libro escondido en el cajón bajo una pila de ropa hasta un sobre viejo y arrugado escondido entre las páginas del libro hasta tres páginas de papel escondidas en el sobre en esas hojas se está escrito lo que hubo de ser una desmesurada carta renglones en desorden como una colérica invasión de hormigas ennegrecen totalmente el papel la letra es pequeña y desmañada y según el testimonio de varias personas no guardan ninguna analogía o semejanza con la que conforme esas mismas personas recuerdan lucían las perfumadas epístolas de Rosaura al promediar el tercer pliego la escritura parece haber sido abandonada o bruscamente interrumpida en manos de Elsa Gatica la carta exculpa la perplejidad de su poseedora sus denuncias telefónicas y anónimas a la policía su inútil peregrinación a Luján en busca de la señora Rosa Chinca sus intentos de salvar al prisionero de Rosaura en manos de Julián Baigorri la carta justifica que el señor Camilo Canegato ceda su parte en el proceso la previsible condena por homicidio en la persona de Marta Córrega o Marta Correa la conjeturable perpetuidad de la prisión a los señores Sarkis Abulaf alias el turco estropeado dueño del hotel La Media Luna y Alicio Pereira alias ministro su ayudante He aquí el fragmento escrito de la infinita carta por escribir